Nocturno número 3 de José Asunción Silva Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nucial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente contra mi ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas y la luna pálida por los cielos azurosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo. El alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, o las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas. Muchas gracias. Gracias.